Muy buena gente, hoy les traigo un novio para el canal, esta vez vamos a hacer la zona del aluminio que es donde se consigue el estaño para hacer el bronce, muy importante en el western el bronce es un salto más, un proceso más y pasar del cobre al bronce sería pasar del tier 1 al tier 2 que es muy importante así que tienen que saber cómo hacerlo porque al principio puede ser complicada la zona pero después se vuelve fácil porque la zona de aluminio se vuelve accesible, además tienen un montón de misiones ahí siempre van a tener esa misión una y otra vez hasta que reparen el puente o tengan el caballo para ir al norte van a tener para rato así que la zona de aluminio la van a hacer un millón de veces y acá vamos a hablar sobre la forma más económica y eficiente posible, la más barata así que bueno, vamos con el vídeo Muy bien gente, vamos a ir a la zona de la mina de aluminio pero antes vamos a hablar sobre los objetos que vamos a llevar Muy bien, llevamos dos garrotes con pinchos por las dudas porque podemos llegar a gastar uno, podemos gastar dos y una lanza de bronce tienen que tener una lanza de bronce, irónicamente necesitan una lanza de bronce para ir a la mina de bronce pero pueden no usarla y usar dos o tres garrotes en función de lo que veamos en este videito ¿Cuántos picos? Bueno, recomiendo al menos dos de bronce o cuatro de cobre son más o menos lo que va, dos de bronce o cuatro de cobre pueden llegar a gastar más como pueden gastar menos, como verán cuando explique los excels una pistola para lo que sea necesario matar de lejos pueden traer un arco para matar a los grandotes que vengan y caminan lento y curación curación, recomiendo al menos unos 4.80 de curación por dos o sea, yo estoy llevando más de lo debido ustedes pueden llevar solo dos, su equivalencia, es decir, esas vendas en equivalente a curación pueden llevar un guento curativo, dos unguentos, pinturas, vendas, lo que tengan lleven algo porque puede que gasten, puede que gasten y es mejor tener que no tener y morirse y perder la mochila ropa, recomiendo ropa básica o ropa de tier 2 mínimo ropa básica, no pueden ir desnudos acá acá ya no estamos hablando de una zona que sea tan fácil como para hacerla desnudos porque van a ser golpeados varias veces especialmente si usan los garrotes que son relativamente lentos así que bueno gente, vamos a la mina de aluminio muy bien, acá tenemos, acá entramos y lo que les recomiendo es si tienen mucho miedo pueden ir así con el garrote y la curación si no, pónganse o la lanza o la pistola y si tienen un espacio extra, bueno, pueden usar la curación yo en este caso no voy a usar la curación porque tengo mucha vida ustedes van a tener alrededor de 400 de vida seguramente así que tengan cuidado 400, 500, 600 vamos a ir así y vamos a matar al que sea necesario tienen que tener suficiente espíritu ojo, los lobos negros los pueden tamear con 25 de espíritu por lo tanto, acá tengo un lobito si yo tuviera 25 de espíritu uno más el otro lobito me atacaría así que ojo con eso porque si tienen menos de 50 al agarrar uno, el siguiente los va a atacar vamos a intentar siempre ir agachaditos no, bueno si este se escapa y usamos que es lobito para que lo termine de matar y así ahorramos armas y ahorramos todo por eso es que siempre recomiendo espíritu la lanza tiene bueno que tiene extra alcance pueden usar el lobo de esa forma miren esto y el arma de alcance fíjense que le pega varios el arma en área lo ideal es hacer esto ya mataron al lobito esa oleada yo hubiera dicho dos cosas o usan el lobito matan al otro para que no le joda o matan a uno salen matan a otro salen usan la pistola dando vueltas tienen la curación tienen que tener cuidado después este leñador es para lo que dije que traigan el arco pueden matarlo con pistola metiéndoles muy poquito o pueden usar la lanza pueden usar la lanza pueden usar el lobo también dar vueltas en círculos mientras el lobo lo ataca hay muchas formas de matar la lanza es muy muy útil por lo que ven está muy buena vamos a rematarlo con la pistolita también pueden usar la otra pistola sería la pistola de tier 2 esta si quieren pueden usarla pero pide bronce yo no usaría la pistola de bronce al menos que se las regalen un evento y digan bueno la vamos a usar si no no vamos a darle a este criminal venga guachín ajá miren como falla miren como falla boludo sigamos sigamos yo voy a farmear todo al final pueden ir farmeando mientras pero no hace falta y pueden hacer así con la lanza pueden darles golpes así fíjense que mi lanza es de nivel 9 la lanza normal mete menos o sea vamos a hacer la escala considerando eso vamos a hacer la escala de daño de gasto considerando eso vamos a darle al gangster me pega fíjense que queda con poca vida una paja ¿dónde vas? si este va a huir ah no no hace falta nice acá es donde consiguen planitos 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 venga vamos a entrar a veces están tapados por piedras y tienen que gastar dinamita no recomiendo mucho usar dinamita pero pueden también usarla porque acá pueden conseguir planos ven hablando de planos nice planito planito y otro pico vamos a gastar menos de lo que traje siempre trae les regalan picos la zona así que tengan en cuenta eso si traen pocos picos la misma zona les da picos a veces más a veces menos en este caso me dio un pico de bronce podía darme uno de cobre o uno normal de piedra tengan en cuenta eso vamos a seguir que sos vos leñador otra vez vamos también se puede hacer esto miren esto y como el otro tiene muy poco alcance no les llega a pegar uh miren un bot a los bot me gusta matarlos con pistola no ¿a dónde? se fue se fue no te vayas no ¿a dónde vas? no huyas no nadie se va de acá adiós ¿qué me da? una antorcha un cuchillo usen las cosas que le dan los bots gente es muy recomendable usar las cosas que le dan los bots ese cuchillo de cobre lo pueden usar para dar dos golpes más y poder ahorrar un poquito es bueno a veces dan cosas mejores en este caso no mucho pero bueno a veces dan herramientas curación ese medio alcohol yo soy re feliz con ese alcohol fíjense también que las minas de aluminio tienen muchas veces misiones que son liberar unos presos por ejemplo que a veces les dan cosas raras otra vez se dan solo estaño si les dan glicerol agárrenlo 100% que es muy raro y muy importante ¿qué tenemos por aquí? están todos mirando para el mismo lado ah no 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 bueno vamos a ver si podemos hacer así así ahorramos un poquito nice y se puede ahorrar aún más haciendo esto adiós nos quedan 5 golpes vamos a usar 4 golpes más y después reciclar ¿qué? no 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 te bugues se buguea cuando les pasa eso no tienen otra forma miren este está re bugueado no le puedo pegar no le puedo pegar que hijo de mil voy a matarlo con la lanza o con la pistola odio esos bugs si salen de la zona se arregla pero no te vayas ¿por qué te vas? nadie te dijo que te vayas bueno vamos a seguir gastando la lancita ven la lanza porque es tan importante la lanza es muy importante la lanza de cobre también la pueden usar pero la lanza de cobre tiene poca durabilidad tiene poco daño tengan en cuenta eso debe traer una lanza de bronce traen dos lanzas de cobre pero no es lo mismo y así ahorramos fíjense queda 6 de vida hacemos así damos un paso atrás y le damos un golpecito hasta ahora perdí unos 500 de vida más o menos ya me hubiera curado una vez fíjense me curé una vez así que con una curación un ungüento de 480 ya me hubiera curado todo lo que me sacaron está bien tengo una defensa decente puede que perdiera un poco más de vida odio los tiradores ¿cómo les dije? terminamos la zona ¿cómo les dije? dos garrotes con pinchos y una lanza de bronce si la lanza no hubiera estado al nivel máximo ya la hubiéramos gastado porque el nivel máximo es 5 y ya daño el 9 suma 1 de daño cada vez que sube después del 5 gastamos exactamente lo que predije espectacular no gastamos al 100% porque siempre hay que llevar de más a veces las zonas son más largas de lo que estamos acostumbrados así que bueno gente vamos a agarrar todos los cadáveres y ver que conseguimos muy bien gente esto es todo lo que conseguimos de los cadáveres conseguimos whisky conseguimos semillas conseguimos telas conseguimos roble si a veces los enemigos normales dan roble conseguimos agüita conseguimos cuerdas estos de los lobitos conseguimos un pantalón dan ropa a veces conseguimos comida esto me viene espectacular porque me estoy muriendo de sed y de hambre y dos bots este es el segundo bot que me encontré mientras terminaba este no es este no es este es acá tenemos más cuero más alcohol más estaño más roble el maíz me viene re bien vamos a dejar todo acá con el bot todo lo que me sea relevante y vamos a terminar la zonita pero primero vamos a ver el siguiente bot el siguiente bot es más o menos lo mismo que el otro vamos a dejar todo así nomás antes de farmear vamos a revisar todos los cofres varía muchísimo el loot de los cofres de hecho hacer una guía de eso sería imposible por ejemplo en estos cofres siempre dan un pico de piedra eso es siempre igual los de las cuando pasa por el costadito el loot es casi siempre el mismo un plano sea normal poco común inusual creo que nunca me salió tal vez pueda salir suele dar recurso de la zona y el pico varía como ya les dije en aluminio suele dar piedra cobre o bronce eso eso es todo gente un pico de piedra y esto no hubo más loot bueno está bien están ahorrando para algo no sé no me dio nada no hay espacio esta ropa la pueden usar ustedes yo les recomiendo que la usen y dejen la que ya tienen puesta para que no se gaste más ahora sí a farmear este es el cartel que todos esperamos ver cuando ya estamos aburridos de farmear no hay recursos que obtener conseguimos un total de 48 de este año la verdad bastante pobre no hubo ascensor fue una zona chiquitita solo un cofre pero tuvimos dos bots si sumamos esos 48 de este año más todo lo demás no está tan mal la verdad no está tan mal esto del whisky no lo quiero tenemos la cuerda de hecho no hay mucho que llevarse la verdad la ropa casi destruida se la pueden llevar si quieren pero no es nada wow gastamos el pico desgastado más un poquito del otro o sea gastamos muy poquito ni un pico de bronce ni uno ni uno ni uno después de lo importante para llevarse la polvera es importante el estaño el maíz uy dios no no desde que estuve grabando no me apareció nadie y ahora recién que estoy grabando otra vez me viene a atacar la cuerda no es tan importante en la tela les puede servir así que les recomiendo que se las lleven más si están iniciando el agua siempre es importante esto me lo puedo comer no es tan importante no las me puedo llevar el colmillo les puede servir si hubiera más cosas podríamos discutir sobre qué llevar y qué no obviamente esto se lo llevan esto lo usamos pero yo me lo llevo por algo a futuro ya verán y no hay mucho más tuvimos mucho roble es como si fuera una zona de roble esto bueno gente eso fue una zona de estaño como sepan para hacerla pero ahora viene lo interesante ustedes si vienen tal vez los que vengan de last day digan ah este juego varía mucho no sé qué bueno hay hay estadísticas gente hay estadísticas y aquí hacemos estadísticas no no me jodas me da el VIP ahora qué hijo de mil me hubiera dado el VIP antes ay la injusticia hubiera grabado el video con el VIP así lo hacía más rápido pero bueno vamos a hablar de esta distigas miren este hermoso Excel allá por allá 18 minas de aluminio y en verdad son más porque he perdido screens y este ni siquiera lo conté 18 minas de aluminio no les voy a pasar todos los screens que me guardé porque me guardo los screens por eso los perdí algunos el promedio de minas de estaño es 27,72 en cantidad de estaño estamos hablando de 83 nosotros conseguimos 48 o sea la mitad del promedio conseguimos en mínimo lo menos que pueden llegar a sacar de estaño según esta estadística necesitaremos más zonas para hacer una estadística mejor es 39 de estaño y el máximo 138 ¿saben lo que es 138? es una hilera y 3 más y 3 puntitos más de inventario espectacular y minas de roca poquitas mínimo 0 máximo 4 o sea son 4 por 3 12 lutita consiguen 0 7 fíjense que generalmente da 1 4 2 7 5 ah bueno varía más de lo que esperaba el promedio es 3 3 de lutita en promedio en 18 zonas minas de lignito varía mucho en función de si les toca el ascensor o no el elevador fíjense los que tienen si este tiene 6 4 5 los que tienen no la mayoría tienen 0 la mayoría tienen 0 una estadística de los que no tienen elevador estaría bueno también picos de cobre en promedio 3 42 o sea 3 picos y medio en promedio y de bronce 1,28 o sea un pico y un poco un cuarto de otro después el mínimo de picos de cobre que van a gastar es 1,86 o sea 2 picos de cobre en mínimo sería como que el estoque es 39 de este año horrible el máximo 5 picos y medio de cobre así que si ustedes quieren ir de sombra y quieren llevar solo cobre 6 picos de cobre va a doler pero ahí es cuando digo mejor hagamos picos de bronce 202% es decir 2 picos de bronce y ese 2% no es importante porque hay picos de piedra que lo reemplazan así que 2 picos de bronce siempre 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 va a alcanzar según esta estadística si ustedes rompen la estadística y consiguen una zona que tiene más estaño que esto que 138 escriban en los comentarios y después si quieren picos de hierro ya están mamadísimos con un pico de hierro les va a sobrar ven 90% para la zona que más va a pedir pico de hierro está rotísimo si quieren usar pico de hierro bienvenido sea a mi gustan los de acero y los otros pero porque ya estoy avanzado muy bien gente hasta acá el videito de las minas de aluminio espero que les haya gustado cualquier duda en los comentarios muy gente que les parece el videito la verdad interesante son los videos que me gusta hacer de este juego me gusta agarrar la información y hacer y crear una belleza de estadística en este juego las guías como siempre son muy fuertes así que siempre sigan este canal para guías muy gente si les gustó el video no olviden suscribirse darle like y darle la campanita para más videos de así o de las de o de lo que venga después en la descripción de mis redes el discord el instagram el twitter y la plataforma donde hago directos casi todos los días muy gente nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós y 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